Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Cecilia Aguilar, reina de la Unión de Asociaciones del Estado de Hidalgo. En esta ocasión los invitamos a nuestro campeonato estatal que se llevará a cabo del 3 de mayo al 15 de junio, en el lienzo charro, cuna de la charrería, aquí en Pachuca, Hidalgo. Los esperamos con los brazos abiertos. Y nos vamos a la última competencia del primer día, aquel 25 de abril, mero día de San Marcos, festejando en el Circuito Excelencia Charra a este gran santo, iniciando las acciones de Santo Cristo, nada menos que Rodrigo García, quien deja 16 metros en 3 tiempos para que a la base de 20 agregue 12 de punta, 2 de cada uno de los lados y 1 de cada uno de los medios, con 3 de infracción para 35 unidades. La suerte los abandonó a estos charros coahuilenses, ya que tuvieron 2 de infracción en los piales y solamente 43 en colas, pero Rodrigo García aporta 17 unidades de la jineteada de toro, y el equipo se hizo acreedor a 4 de infracción. La terna fue hasta tan solo 37 puntos, pero en la jineteada de yegua cambió toda la suerte para Santo Cristo de Coahuila, ya que Carlos Balandrán obtiene 17 unidades de esta jineteada de yegua. Y lo mejor vino en las manganas, ya que los campeones individuales, tanto de a pie como de a caballo, son integrantes de este equipo de Santo Cristo. Nos damos a las de a pie con Ignacio Orozco, quien como ya podemos apreciar, presenta su floreo muy innovador, clásico en Ignacio Orozco, siempre innovando con el dominio de soba que tiene, para llevarse 10 adicionales al floreo y derribar con el tirón del ahorcado, para 25 unidades en la primera de sus oportunidades. En la segunda, que presenta de contrarrodada, logra acumular otros 27 puntos, como podemos apreciar una vez más derribando con el tirón del ahorcado, y se cubre de gloria con la tercera oportunidad, para llevarse otros 25 puntos y con uno de tiempo, ser el campeón individual de las manganas a pie con 78 unidades. Por supuesto, el público hidalguense, felicitando a Ignacio Orozco, arrojándole todo tipo de prendas al ruedo de lienzo El Calvario. Apenas llegaban a 221, pero ya estaban reubicando el destino de Santo Cristo Coahuila. Más aún cuando Humberto Treviño, en las de a caballo, presenta en su primera oportunidad, base de 16 con 7 de floreo para 23, es decir, se fue con la máscara en la primera de sus oportunidades, aportando 23 a la hoja. En la segunda, deja la mascarita sagrada, para tener 12 de base, 7 de floreo para 19 unidades. Y en la tercera de sus oportunidades, una vez más con 7 de floreo, pero presentando la bigotona de 14, llega a 21 y con 1 de tiempo aportó 64 unidades, y con ello también se convirtió en campeón individual de las manganas a caballo. Y realizando la difícil hazaña de llevarse las 6 manganas, este gran equipo de Santo Cristo Coahuila. Llegando ya a 285, y con el paso de la muerte de Rodrigo García, de 25 unidades, empatando el campeonato individual, se lleva a 310 este gran equipo de Santo Cristo Coahuila, culminando en el lugar número 14. Y tocó el turno para el otro equipo de Rancho el 50, el denominado tradicional, también originarios del Estado de Veracruz, quienes iniciaron con la cara de caballo de Ernesto García Rodríguez, es decir, el hijo del presidente de la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Veracruz, quien deja 16 metros en tres tiempos, para que a la base de 20 agregara 12 de la punta, tres de cada uno de los lados, y uno de cada uno de los medios, para 40 excelentes puntos, pero con dos de infracción, abrieron con 38, mostrando el excelente dominio que tiene Ernesto García, a pesar de su corta edad. Y nos damos a los piales, donde Jorge Franco Galarza, es decir, Jorge Franco hijo, logra dos oportunidades, la primera y tercera de sus oportunidades, fue donde obtuvo la gracia de juntarle los cuartos traseros a las difíciles yeguas, del circuito Excelencia Charra, y sin adicionales, pero con 40 muy buenos puntos, nos vamos al coleadero, donde Ernesto García Rodríguez, fue el mejor del equipo, y se llevó la quiniela, con 36 unidades, abriendo con este trecesón, mientras que Miguel Cantú, no se quiere quedar atrás, y aporta 31 de los 70, que obtuvieron en esta faena. El toro no reparó, pero la terna en el ruedo, fue consumada precisamente por Miguel Cantú, con el lazo cabecero de 28 unidades, de muy buena manufactura, y Jorge Franco, presenta el pial de ruedo, de 27 puntos, para llegar a 55 en la terna, y 220 hasta ese momento. Y seguían las emociones en las manganas, ya que en esta ocasión, Rancés del Ángel Purrúa, presenta su primera oportunidad, con base de 12, 6 de floreo, dedica al público, y derriba con el tirón del ahorcado, para llevarse 21 puntos. En la segunda de sus oportunidades, repite la dosis, en esta ocasión presentando de rodada, cuajando perfectamente, los cuartos delanteros de la yegua, el público recibe enormemente, la dedicatoria, y se lleva otros 21 puntos, y se cubre de gloria, con la tercera oportunidad, de la misma calificación, y con 2 de tiempo, aporta 65 unidades, y ya ponía muy recio en la pelea, a los charros de Rancho el 50 tradicional, con 295 hasta antes de las manganas a caballo, regresando las prendas a todo el público, y Jorge Franco cierra la participación del gran equipo, con mangana a caballo de 20 puntos, llegando a 335 del lugar número 9. Y para cerrar el primer día de acciones del torneo de los campeones, tenemos a Rancho Aguasanta, equipo B, provenientes del estado de Jalisco, quienes no tuvieron suerte de arrancar, con buena cala y con piales, pero en el coladero llegaron a 81, abriendo Jaime Cuevas, quien aportó 26 en sus 3 derribes, Jorge Márquez, fue el mejor del equipo, y empató la quiniela, al aportar 36 puntos, y cerrando la tercia, tenemos a Fermín Delgado, quien logró redonda derecha de 12, en su segunda oportunidad. Y nos vamos a la jineteada de toro de Alejandro Estrada, quien obtuvo base de excelente de 22, como podemos apreciar, el toro en todo momento queriendo derribarlo, se le faja las vueltas, muy bien el caporal, Pinolillo Méndez, lo distrae un poco, sin embargo el toro seguía girando, y se lleva 24 unidades. En la terna en el ruedo, Jorge Márquez se luce con este movimiento, ya que a pesar de que los toros de excelencia charra, en esta ocasión presentaban, mucha dificultad en el ruedo, además de la corpulencia, y extraordinario peso, Jorge Márquez se lució, con 16 adicionales en el floreo, para presentar su primera oportunidad, y a pesar de que el toro estaba encastado, acumuló 29 muy buenos puntos. Juan Pablo Rodríguez consumó la terna, con el pial de ruedo de 23, para llegar hasta ese momento a 177 unidades. José María Estrada, aguanta los reparos de la pinta, teniendo base de 18, es decir de buena, 2 por la manera de montar, con el pretal de gaza, 2 por jugarle las piernas, 1 por quitar el pretal berijero, para llegar a 21 unidades. Luciéndose al llevarse, el pretal de grapas en la mano. Nos vamos a las manganas a pie, donde Juan Pablo Rodríguez, en la primera de sus oportunidades, con base de 12 y 12 de floreo, chorrea y derriba cuadril, para llevarse 25 puntos. Falla la segunda, pero en la tercera se luce. Disfruten ustedes los 12 adicionales en el floreo, que presenta Juan Pablo Rodríguez, originario de Irapuato, Guanajuato, acumulando dicha calificación, luciéndose con el remate de contrarrodada, encontrada para 3 adicionales, con uno por el cuadril, para 28 buenos, y con 3 de tiempo llegar a 56 puntos. Jorge Márquez, también se luce en las de a caballo, ya que a pesar de que falló la primera, se lleva la segunda, con base de 16, 11 de floreo, pero con 8 de infracción, para 19 puntos, y en la tercera de sus oportunidades, presenta 11 adicionales en el floreo, con base de 14, porque la yegua corre, en el sentido de la contra, el remata de bigotona, para llevarse 25, y con 3 de tiempo cerrar con 47, y el equipo de Rancho Aguasanta B, acumular 316, del lugar número 12.